¿Cómo puede acceder usted al programa de Mi Casa Ya, que ya viene beneficiando a miles de familias en Colombia? Pues ya no van a tener en cuenta los ingresos suyos o de su familia, sino que van a tener en cuenta su puntaje del CISBEN. Por ejemplo, antes se tenía en cuenta si su familia ganaba entre 0 y 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora lo que van a tener en cuenta es precisamente el nivel del CISBEN. Por ejemplo, en cuanto al subsidio a la cuota inicial para viviendas en la zona urbana, los hogares con una clasificación de CISBEN 4 igual o inferior a C7 recibirán 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por otro lado, el subsidio a los hogares entre la clasificación C8 y D11 será de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Recuerde usted que actualmente existen cuatro grupos de clasificación del CISBEN, A, B, C y D, y cada uno ubica a las personas según su capacidad para generar ingresos y sus condiciones de vida. Por ejemplo, en el grupo A va desde A1 hasta A5 y allí está clasificada la población con pobreza extrema. En el grupo B va de B1 a B7 y allí entra la población con pobreza moderada. En el grupo C la población vulnerable desde el C1 hasta el C18. Y en el grupo D la población que no se considera ni pobre ni vulnerable, que va desde el grupo D1 hasta el D21. Ahora también el gobierno quiere focalizar estos recursos en viviendas en el sector rural, en el campo. Por eso también destinará recursos para subsidios para viviendas en la zona rural. Y funcionará de la siguiente manera. Para las viviendas rurales, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, el subsidio a la cuota inicial será de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes para los hogares clasificados entre el C14 o inferior, y de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes para hogares entre el C15 y el D20. Con estos nuevos cambios en este programa, de mi casa ya el gobierno del presidente Gustavo Petro espera que en 2023 se desembolsen 50.000 subsidios.